Las piruetas que se hacen a bordo de motocicletas fueron declaradas este sábado como deporte nacional por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así lo aseguró frente a cientos de motociclistas en Caracas. El mandatario aprobó un documento que fue elaborado durante un congreso en el que participaron 1.500 motoristas y que contempla la realización de un censo nacional para definir cuántas personas practican esta actividad. Maduro pidió apoyar a estos acróbatas especialmente a través de un programa gubernamental que brinda ayuda a los jóvenes. La motocicleta es de uso común en Venezuela, donde miles de personas la emplean como vehículo familiar y es el principal medio de transporte privado en la modalidad de taxis. Maduro prediódico. Casi lo éxito es de uso común en Venezuela.